Ay, baby, tu sensualidad Me tienes a por llena de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tienes a por llena de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte Te traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Música 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 Música